Tanto tu actuación tan fresca, tan natural, la rosa castellana... Bueno, vamos a ver esto y luego lo comentamos. Lo comentamos. Lo comentamos. La noche de ayer estrenó con gran éxito la puesta en escena Cama para Dos, protagonizada por Raúl Araiza, Roxana Castellano, Surya Vega y Sebastián Zurita. Carla Estrada, Galilea Montijo, Cinta Urias, Pepillo Origeli, Héctor Zandarty fueron los padrinos de lujo encargados de develar la placa por el arranque de temporada. Vayan a verla porque se van a divertir y como lo dices tú, van a reflexionar mucho en cuestión de pareja. Ahora que estabas con Fer, ¿les pasó momentos de amor? ¡Claro! Era de... ¿ya ves? ¿ya ves? Y aunque ocurrió una falla técnica en el escenario, el buen ánimo y la buena vibra siempre estuvieron presentes. Se atoró la plataforma, de todos los ensayos, todas las funciones, se atoró hoy, me quería matar. Pero el amor de todos, pues fue lo que importó, la verdad. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Nos le ponemos! Oigan, reencomendadísima al mil por ciento. ¿Le damos la patada, o qué? ¡Sí! En compañía de los mariachis, el novio de Roxana Castellanos le entregó un ramo de rosas rojas, dejando atónitos a los presentes. ¿Qué detalle del novio? Dije, bueno, ya le va a dar el anillo. Ahí viene el anillo. No, 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 lo amo. Sí, ni güero, me sorprendió. Mientras que Sebastián Zurita deleitó la pupila al público femenino, luciendo nada más que su ropa interior. Más bien es entrar con seguridad y por eso uno está en el gimnasio todos los días y en dietado, para que pues el señor director lo pide así y entonces uno pues llega como tiene que llegar, ¿no? Entonces pues, que lo disfruten. Varios fueron los asistentes al debut de la historia producida por Alex Gou y Marta Carrillo, bajo la dirección de Manolo Caro. Ahí Yolanda Andrade y una de sus más famosas amigas han ayudado a los damnificados por los recientes desastres naturales. Hoy viví una experiencia muy hermosa con Talía porque me preguntaba que sí que estaba pasando en Sinaloa. También se sumó, cosa que no sé si está bien que lo diga, pero pues ¿por qué no? Está bien, es una invitación de que hay un nivel de conciencia muy hermoso, de que la gente aunque esté fuera, yo creo que como ella y muchos paisanos voltean y dicen pues, pues hay que ayudar. Lourdes Munguía nos dijo si es verdad que está saliendo en plan romántico con Cuauhtémoc Blanco. Pues no hay ninguna relación sentimental con él, ¿no? Es un campeón, deja que me proponga porque solamente nos encontramos, ya me acompañó en el coche y pues ya no ha habido más. Chama Torre confesó que está muy enamorado y ya tiene planes de convertirse en papá. Ya quiero la verdad, pero bueno, hay como un par de cosas en prioridad, estoy bien ahorita. Ah, y o no es famoso. No, de hecho no, ya las famosas ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no está en esta parte. Shanique Berman, Claudia de Casa, Diego Di Marco, Roberto Gómez Fernández, Brandon Peniche, África Zavale, Claudia Troyo, fueron otros de los asistentes. Hoy para ti, Andrea García. Déjenme decirles una cosa, que en estos momentos que estamos viviendo estas tragedias que han sucedido, ¿cómo se agradece ir al teatro a ver una obra que te divierte, que te distrae, que te ríes, porque... Que te refleja. Felicidades a los... Oye, que te enseña, ¿eh? Porque es una gran lección para parejas. Muy grande. Negro, soy tu fan. Yo también. Antes, de verdad, rápidamente, muchas gracias por el esfuerzo de ir con la lluvia, con los maestros, que... Qué lindos son, ¿verdad? Andrés, ¿qué hubo? ¿Cómo se llenaron toda la ciudad? ¿De la venta no llegó? No, Andy, de verdad, te entendí perfecto, casi lloraba, me decían las fotos, obviamente del caos vial, pero todos los que llegaron y todo, de verdad, todo el elenco se los agradecimos, porque qué difícil es tener la voluntad de ir, estar, aplaudir, entender las situaciones técnicas que puedan haber. Oye, negro, pero, ¿qué tan difícil es? Porque obviamente el libro, pues, hay una parte, o mucho, es tuyo, ¿no? Junto con Marta Carrillo, entonces, ¿qué complicado es de repente exponer? Porque yo te lo decía, ¿no? Cuando la fui a ver, que de repente expones un poco la vida, pues, tu vida, ¿no? De repente, dentro de la historia. No, 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 no todo, pero sí hay vivencias del negro. Sí, bueno, hay muchos, hay muchos secretos que no debería de revelar. Exacto. Es mucho la plática de los hombres, de los muchachos, de nosotros, de los miembros al aire, de los... Y las mujeres. Y Manolito Caro, perdóname, qué bien la llevó él. Sí, ¿eh? Qué trabajo. La adaptación de teatro increíble, dice. Él le dio la ficción de las dos, y Suria, y este, y los cuatro están... Oye, este es una obra de teatro que te atrapa, que es totalmente redondita. La escenografía es espectacular, o sea, de verdad, es un gran espectáculo, te sientas a verlo... Ay, qué padre. Y dices, a ver, me estoy sorprendiendo de esto, y con el elenco y las actuaciones... Y que te reflejas en cada uno de los actores, por ejemplo, hubo una parte donde Roxana Castellanos, que qué pedazo de actividad... Qué cabida de actuación. Divina, y guapísima, y muy guapa. Que, de verdad, llorabas con ella. Sí. Llorabas, pero al mismo tiempo te reías, te emocionaba, y bueno, nosotros, que te ponen cebollazo, de verdad, muchas gracias. Muy bien, para que vayan a verla. Oye, y de Lourdes Munguía, acaparró a toda la prensa, y dije, bueno, ¿por qué? Pues es por lo de Cuauhtémol, pero yo por ahí me enteré, por unos amigos, que desde chavito, Cuauhtémol, sentía una atracción fatal por ella. Ah, ¿eh? O sea, que ya se le hizo al Cuauhtémol, hasta que se te hizo Manuelito. Ella es muy guapa. Sí.